En medio del caos y una marcada de su organización, arrancó la campaña de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de Puebla Capital, que tiene como sede ciudad universitaria y donde se vieron ríos de poblanos esperando recibir el antígeno. Con retraso y mucha lentitud comenzaron a ingresar los adultos mayores para recibir la primera dosis de la vacuna. Algunos llegaron desde muy temprano al lugar y aún así tuvieron que aguantar largos minutos abajo de los rayos del sol. Las fallas que tuvo el portal donde se debían registrar los adultos mayores provocaron que muchos ni siquiera supieran la hora en la que se les aplicaría la vacuna, como acusó Lilia Muñoz, quien mencionó que no logró imprimir el comprobante de registro de su mamá y ninguna autoridad le dio respuesta. O sea, sí se registró todo, pero no pudimos bajar el comprobante y nos sacó en automático. Cuando queremos volver a bajarlo, en la misma portal no hay reimpresión, no hay manera de bajarlo. Si puedes poner el PUR en automático nos manda como registro ya realizado y entonces no nos da la opción de reimpresión. O sea, ya es un viacrucis porque seguimos, o sea, literal, mi mamá ya tiene registro, pero no tenemos ni el horario, no tenemos nada, o sea, no tenemos con qué confirmar que realmente ya se hizo el registro y entonces literal, si no conseguimos se queda sin vacuna, así, literal. Eso es lo que me están diciendo. Entonces sí es un conflicto porque son adultos mayores y nosotros que a lo mejor estamos más actualizados, la página estuvo fallando increíblemente y cuando lo logramos, funce, cerró. Entonces el problema no es de nosotros, el problema es de una página que no estuvo bien diseñada y que al final de cuentas colapsó varias veces el día viernes y que cuando lo pudimos hacer nos cerró el sistema. Entonces, y seguimos hoy día lunes, seguimos sin ninguna, algo que nos digan que podemos hacer. Aunque en los alrededores de Ciudad Universitaria imperó el caos, dentro del campus las cosas fueron muy distintas para los adultos mayores, que fueron bien atendidos por los encargados de aplicarles la vacuna, como refirió Julieta Romero Guzmán tras recibir el antígeno de vacuna. Pues el trato es excelente, lo que pasa es que hay una organización un poco complicada porque esperamos alrededor de hora y media cuando ya teníamos un horario fijo. Sin embargo, pues es comprensible porque somos muchísima gente y un poco desordenado y desorganizado. Pues es agradable sentirse vacunada porque ya se siente uno como uno más segura de salir con las debidas precauciones, pero es agradable saber que está uno vacunada. Pese a todas las fallas que se presentaron en este primer día de vacunación, los adultos mayores de Puebla Capital ven con entusiasmo y esperanza el ya contar con la primera dosis del antígeno, lo que representa una luz al final del túnel en esta pandemia. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.